El proyecto a la fecha ya ha concluido con su plazo de ejecución, pero financieramente se tiene también un presupuesto por un monto de más o menos de 3 millones. Se ha presentado un plan de ampliación de plazo para poder asistir a la mayor cantidad de la población de la provincia, tanto de Abancay, de Coatabambas y de Grau. ¿En estas provincias se está trabajando? Sí, estamos trabajando en las cinco provincias, pero un poquito por la lejanía estamos tratando de llegar a todo el rincón del departamento de Apurima. ¿Específicamente en qué se aterriza con este proyecto? ¿En qué se les está ayudando a esos productores? En primer lugar elevar la calidad de vida de todos los pobladores, tanto en la parte alimentaria, ya que mucha gente ha dejado bastante de consumir el producto de la quinoa. En ese sentido, nosotros también ampliando la frontera agrícola para poder trabajar todo lo que se refiere al cultivo de la quinoa. Por ahora estamos tratando de instalar un promedio de 100 hectáreas de quinoa para esta campaña grande. ¿Se les está ayudando con granos entonces? Se les está dando semilla certificada que nosotros hemos adquirido del INIA Andenes Cusco. Les otorgamos semilla de calidad para que ellos puedan trabajar y poder obtener semilla a la siguiente semilla de calidad que ellos necesitan. ¿El tema de riego? ¿Cómo que es el tema de riego? Bueno, nosotros estamos trabajando en lo que es campaña grande. Ahí no tenemos riego, no. Se trabaja con lo que es la precipitación pluvial que se tiene. Pero también se han hecho instalaciones de campaña chica en sectores donde se tiene riego, riego. El lugar donde contamos con riego. Se han instalado algunas variedades precoces en las quebradas. ¿La comercialización también está en la zona? El tema de la comercialización, tenemos un especialista que se dedica a hacer el tema de la comercialización. Por ahora nosotros tenemos un mercado ya asegurado. Es un mercado que viene de la ciudad de Lima. Ya el año pasado se ha hecho la venta de 40 toneladas de quinoa a la empresa. Entonces, ahora justamente nos hemos contratado con la empresa. Tenemos todavía quinoa para vender. Tenemos un promedio de 20 toneladas para vender. Ok, perfecto. Entonces, entendemos que la intención de este proyecto es mejorar no solamente la producción, la comercialización y el apoyo. ¿De cuántas familias señaló? En total estamos abarcando 2.700 familias en las cinco provincias. Entonces, está bajando casi 10.000 personas beneficiadas. Claro, un promedio. ¿Qué mensaje a la población respecto a la intervención de este proyecto? Lo que nosotros pediríamos a toda la población es que consumamos los productos que producen nuestros productores de la región Apurima. Muchas veces, a veces, por querer tratar de apoyar a otra gente, nos vamos a las empresas y compramos productos que no sabemos de qué manera ellos tratan de comprar la quinoa a un precio mínimo a nuestro poblador. Entonces, en este proceso de la cadena, lo que queremos es que se rompa eso. Para eso nosotros hacemos estas ferias y poder cortar esa brecha, directamente de la chacra a la olla, como se dice. El comprador puede adquirir los productos. Son productos orgánicos que nosotros estamos produciendo. La dirección regional, la grada de Apurima, a través del proyecto de mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de quinoa, viene realizando esta feria con la intención de hacer notar los trabajos realizados durante todo el año con respecto a la cadena productiva. Podemos ver no solamente la quinoa en grano, sino que estamos encontrando ya algunos productos que han sido transformados con apoyo de las demás direcciones del gobierno regional, como sea la dirección de producción y también la parte de comercialización con la dirección de comercio exterior y turismo. ¿El proyecto qué intervención tiene? ¿En qué provincias están? ¿Cuántas personas o asociaciones pretenden beneficiar? El proyecto se encuentra desarrollando en cinco provincias de Apurima, Abancaya, Aymarae, Santa Bamba, Cotabamba, Sigrao. Está beneficiando a más de 1.200 familias de productores de quinoa directamente. Y bueno, la intención es mejorar la competitividad para que ellos puedan mejorar los productos, tener transformación y abrir los mercados para que puedan mejorar sus medios de vida. ¿A través de qué entidad es el proyecto? ¿Qué es lo que interviene de manera directa el proyecto? El proyecto interviene bajo cuatro componentes. El primer componente es el adecuado manejo de los campos de quinoa, el adecuado manejo del cultivo de la quinoa, la cosecha de la quinoa y finalmente la comercialización. Esto nos permite tener toda la cadena y cerrar el círculo con nuestros productores para que puedan tener mejores opciones en el mercado. ¿Hay algún componente que los ayude a estos señores a buscar mercado externo también? Porque hay empresarios o asociaciones de la quinoa que quisiera estar comercializando o exportando la quinoa. ¿Esto podría incluir también este proyecto o no este componente? Estamos en el proceso. Evidentemente existe un mercado muy llamativo sobre la quinoa orgánica, pero paralelamente la quinoa convencional también es requerida para la industria. Lo que sucedía con los productores de Apurímac es que ellos no tenían la capacidad ni algunos estándares de producción para poder intervenir en otros mercados, pero ya estamos apoyándolos para que ellos mediante las asociaciones puedan tener estas condiciones y imaginamos que a futuro si van a poder ofertar a grandes mercados la quinoa que estamos produciendo en Apurímac. Entendemos que este es parte de un proceso. Las cosas se cambian de la noche a la mañana. ¿Cuál es el trío de vida de esta intervención, de este proyecto? El proyecto tiene una inversión de más o menos 7 millones de soles durante un periodo de 3 años. Estamos ingresando ya al segundo año de inversión. Podemos ver ya en estas ferias la calidad del producto, el incremento de la producción y también la mejora en la organización de los productores. Esto nos está permitiendo llegar a nuevos mercados y vamos a tener ya los resultados, imagino que a inicios del próximo año.